Hablar en inglés, francés, chino mandarín, italiano, japonés, portugués, alemán y hasta ruso es posible gracias al programa de cursos conversacionales de la Universidad de Costa Rica el cual recibe a más de 1.100 estudiantes cada año. Estos cursos están abiertos al público en general y se enfocan en fortalecer las capacidades de los estudiantes en las áreas de habla y escucha. El énfasis de los cursos definitivamente es la parte oral y de escucha que es lo que los estudiantes más nos han dicho que ellos necesitan desarrollar sin embargo siempre les damos gramática y cómo desarrollar sus destrezas de escritura también. Actualmente el dominio de otros idiomas es un requisito del mercado laboral por lo que cientos de personas se han apuntado a aprender un segundo y hasta un tercer idioma. La verdad nosotros vivimos en un mundo sumamente globalizado y quedarse con un idioma es limitarse a la hora por ejemplo de intentar ejercer una profesión. Tener acceso a oportunidades educativas en el exterior es otro de los motivos por los que muchos se matriculan en este tipo de programas. Yo espero en un futuro poder desarrollar un inglés incluso para sacar una especialización, una maestría. Este programa utiliza distintas técnicas y herramientas para que los estudiantes aprendan de forma integral un nuevo idioma. Bueno, hay varias cosas, por ejemplo, trabajo colaborativo en grupo con los compañeros, también tenemos pues acá los laboratorios que podemos usar para darles práctica, verdad, de escucha, práctica también de gramática, vocabulario, muchas cosas. Los cursos se ofrecen en modalidades bimestral y trimestral. Si usted está interesado, la próxima matrícula será en enero del 2014. Para participar, solo se requiere ser mayor de 18 años, saber leer y escribir y contar con un correo electrónico.